Como recordar en vivir, aquí les traigo otra, o les canto otra de estas canciones que tanto me pedían en esa época inolvidable de la universidad. Después de la iguana o la culebra, esta canción me la pedían mucho y obvio había que dedicárselo a algunos personajes por la letra y el contenido de esta canción. En especial a los gordos Jacome, grandes amigos míos, como lo es Gonzalito y sus hermanos. Les decían los 4.40, ellos andaban en una camioneta donde andaban 4 adelante y 40 atrás. Pero lo más gracioso es que cuando iban a comer, por ejemplo, me acuerdo en frente de mi casa, los fritos, llegaba Gonzalito en especial y decía, ¿cuánto vale la media hora de frito? Y la señora le decía, hombre, muchachos, realmente nosotros acá vendemos por unidad, la carimañola vale 200, el buñuelo vale 100, en aquella época hace rato, ¿no? Entonces Gonzalo con ese tono dominante decía, no, 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 yo le estoy preguntando ¿cuánto vale la media hora de frito? Que yo se la pago. Y a la señora, viendo que no había manera de convencer a ese muchacho, le dijo, bueno, 30.000 pesos. Y le dijo, te doy 40, pero frita rápido. Y comienza ese tipo, me acuerdo yo que cogía las carimañolas, la volvió una bolita y se las comía toda una vez. Esta canción se llama La Pastilla Petijén, para recordarlos a ellos y otros amigos más. Fui para un médico a hacerme reconocer, pa' saber cuál es la causa de que no tengo apetito. Todos los días a la hora de comerme como los alimentos, yo siempre como poquito. En el desayuno yo me como 10 bollitos con 14 huevos fritos, acompañados con tomate. Una jarra llena con bastante chocolate, me empujó 10 aguacates, yo siento que no he comido. Voy a comprar una pastilla petijén, para ver si así de pronto me entran ganas de comer. Voy a comprar una pastilla petijén, para ver si así de pronto me entran ganas de comer. Ay, tú lo que tenéis es el mintú, revuelto con pronto usuario. A mediodía me como 10 huevos fritos, con 10 de carne guisado, 8 plátanos maduros. En el momentico todo eso me lo consumo con 14 vasos de humo, yo sigo sin apetito. Voy a comprar una pastilla petijén, para ver si así de pronto me entran ganas de comer. Voy a comprar una pastilla petijén, para ver si así de pronto me entran ganas de comer. Ya tú no tenéis el mintú, tú tienes la solitaria. Ya tú no tenéis el mintú, tú tienes la solitaria. A medianoche me levanto corrientito, yo me como 20 fritos y un carnero bien guisado. Después me como un caldero arroz volado, una jarra de chocolito, yo sigo sin apetito. Voy a comprar una pastilla petijén, para ver si así de pronto me entran ganas de comer. Voy a comprar una pastilla petijén, para ver si así de pronto me entran ganas de comer. Con lo que tenéis el mintú, revuelto con brotos varios. Lo que más me da risa, o lo que más recuerdo, es que siempre que dedicábamos este pedazo, no solamente los gordos acome, también otros amigos que no nombro porque cogen rabia conmigo, pero ellos iban al arsenal, que era el boom del momento, y entraban a todas esas discotecas, Vintervavilla, Cumba, Opción, La Carbonera, ya la mayoría pues no funciona. Bajaban el Puente Román a las 4 y media de la mañana, y lo único que estaba abierto en ese momento, era Pachuguillo, ahí seguían sus fechorías. Pero hoy en día ya no fuera Pachuguillo, fuera Fernan Pichos. Entonces cantémosla como es hoy. De amanecida yo me voy pa' Fernan Pichos, de amanecida yo me voy pa' Fernan Pichos, pido 10 perros sencillos, 6 mazorcas de Granada, después me como 15 carnes bien asadas, con 6 hamburguesas, pollo, yo siento que no he comido. Voy a comprar una pastilla Petigen, para ver si así de pronto me entran ganas de comer. Voy a comprar la pastilla Petigen, para ver si así de pronto me entran ganas de comer. Lo que tenéis es el minto, lo he vuelto con protosuario, tú tienes la solitaria, y la meba te está matando.